Hola, ¿qué tal chicos? Aquí Slumber, y en este vídeo veremos una cuenta atrás de 7 aterradores fantasmas captados por youtubers. Pero aseguraos de mirar hasta el final para ver a MrBeast capturar un fantasma en su cámara. Se ve muy aterrador, tenéis que verlo chicos. Y rápido descargo de responsabilidad, nunca intentéis nada de este vídeo. Bueno, pues en el primer clip tenemos a Morgz, un youtuber con más de 11 millones de suscriptores que dice haber captado algo paranormal en su vídeo. Supongo que en el clip, Morgz no se dio cuenta de que había algo parecido a un fantasma en su vídeo. Y cuando revisa la grabación, ve algo súper aterrador. Mirad bien y puede que también lo veáis. Dale a like y suscríbete, o aparecerá esta araña en tu cama esta noche. Número 6. Tenemos a este streamer de Fortnite llamado Hester. Jugando con un amigo suyo que empezó a experimentar actividad paranormal en su casa. Este es uno de los vídeos más espeluznantes. Se puede escuchar que el amigo comienza a desconectarse y a tener problemas con el wifi. Y luego sucede algo inexplicable. Mirad esto. Entonces en este punto, su amigo está completamente descontrolado y todo se vuelve aún más aterrador. Guys, Michelle. Bro, you can't be serious right now. He must be pranking me. Michelle, your character is following me, bro. Bro, your character is following me. Hello? There's no way, he's checking. Guys, look, it's legit following me. I'm gonna close it off. Stop, stop, stop following me. I'm so confused right now. Michelle. Hello? I'm... Número 5. Tenemos a Morgz de nuevo. Y esta vez afirma haber captado un fantasma con la cámara. Supongo que en uno de sus vídeos de YouTube hay una especie de sombra que parece un fantasma. Y vuela justo al lado del hombro de su madre. Y esto se ve muy espeluznante. Hacedme saber lo que pensáis vosotros. Pero tenéis que ver cómo termina esto. Yo, ¿qué estás haciendo? There, 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 okay. Timestamp is 928 if you want to take a look for yourself. Look here over mum's shoulder to the right portion of the screen. Yo, what are we doing? There, right there. Like a cloud of smoke, but it wasn't smoky one bit. Not one bit. This is a tunnel. It was damp. There was drips coming from, but there was not a... Let's watch it again, but let's slow it down to 0.25 speed and take another look. Okay, it's here. Watch guys, get ready, get ready, get ready. Get ready. Watch in the black bit in the black. Wait, what is that? What actually is... Número 4. Tenemos a Sniperwolf, una youtuber con más de 29 millones de suscriptores, que va a una casa encantada y ve algo aterrador. Ella originalmente no creía en los fantasmas, pero después de lo que sucede aquí, ella se asusta muchísimo y enloquece. Tenéis que ver cómo termina esto. Supongo que escucharon algo aterrador, pero lo que sucede después da aún más miedo. Número 3. Tenemos a Ninja, un importante youtuber de Fortnite, hablando de sus experiencias paranormales en su antigua casa. Al parecer, mientras intentaba dormir en el piso de arriba, escuchó ruidos en el piso de abajo y cuenta algo súper aterrador. Pero tenéis que escuchar lo que dice al final, yo me mearía en los pantalones y me pasa eso. La siguiente parte es súper aterradora, porque explica lo que es la hora de las brujas y nos dice que se despierta a la Zara. Ahora es ahora, da mucho miedo. Una de las cosas creepiestas que hubiera pasado a mí fue, como una cosa demonia, la hora de la witching. ¿Qué, como 3 a.m.? A 3 a.m. me acordé en el tiempo y no me ríe de fuego, 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 no me ríe de fuego. Lo extraño de esto es que el perro de Pokimane estaba mirando directamente a una pared y ladrando violentamente como si hubiera algo allí. Y la gente en el chat empezó a especular sobre que el perro estaba viendo un fantasma. Y no vais a creer lo que pasa. Entonces ella enseña la pared y no hay nada allí, pero el perro sigue gruñendo. Y eso es todo. Oh, Dios mío, mi casa está hermosa. ¿El hueso todavía está aquí? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que no puedo llevar a los orales. ¿Cómo lo sabéis? En nuestro clip final tenemos a Mr. Beast, que va a uno de los lugares más embrujados del mundo, la penitenciaría del estado de Ohio, para intentar capturar fantasmas. Pero todo se vuelve en su contra, porque tan pronto como llegan allí, todo el equipo sale corriendo porque les parece ver un fantasma. Este lugar parece aterrador. Ohio State Penitentiary, the most haunted place on earth. With over 100 jail cells, it's 250,000 square feet of pure haunted nightmare fuel. This place is known to have one of the highest concentrations of ghosts on the planet. Así que todo el mundo empieza a irse corriendo. Quiere decir que yo también lo haría. Y MrBeast se queda un poco atrás con el fantasma Esto debe haber sido súper aterrador Pero seguid mirando Si has llegado hasta aquí eres oficialmente genial Recuerda darle a like y suscribirte Y asegúrate de ver el resto de mis vídeos